¿Por qué valdría la pena entonces rescatar eso? Sí, pues mira, es una pregunta bien interesante. Esto que mencionas, que pareciera que esos extranjeros están muy interesados en aspectos históricos o culturales de México que no son relevantes para los propios mexicanos, pues básicamente se debe al enfoque. Al enfoque, ¿no? Como tú lo has dicho, ¿no? México es la cotidianidad, es parte de... Entonces hay ciertas cosas que para ti no tienen valor, pero para otro que es de fuera sí. En ese sentido, por ejemplo, hasta ahorita lo que yo he leído con respecto al periodo del indigenismo es que, por ejemplo, desde Manuel Gamio, que también fue un arqueólogo famoso y es el que promueve mucho esta cuestión del indigenismo, él estaba muy interesado en que al indio se le sacara de la ignorancia y que se le insertara en esta modernidad posrevolucionaria. Y entonces, en ese sentido, pues lo que se quiere es que se le eduque, se le mande a las escuelas, que hable español y pues que también se le quiten ciertas cuestiones de la religión, ¿no? Que ellos ven como supersticiones y que solamente incentiva, ¿no? El atraso de los pueblos. O sea, tú recordarás que estamos hablando que a finales de los 20, pues se da esta guerra cristera porque el gobierno posrevolucionario quiere, pues, quitar el catolicismo o que las personas no sean tan católicas, ¿no?, como ellos, porque ven la religión, ¿no?, como un lastre, ¿no?, que no permite el desarrollo del país. Entonces, en ese sentido, los indios son vistos así como personas que están atrasadas, que si el país está atrasado es porque ellos están atrasados y que la única manera que se va a poder, ¿no?, hacer que este país avance es haciendo que el indio se integre, ¿no?, a esa cultura mestiza, ¿no? Entonces, esa es una de las visiones que va a tener el gobierno cuando llega Ula Apenes a México, ¿no? O sea, hay que integrar a estos indios a la modernidad. Ula Apenes viene de Europa y se junta con estos investigadores escandinavos, los suecos que te digo, que traen esta idea de que hay que recuperar estas cuestiones, hay que registrar todo esto antes de que desaparezca. Ula Apenes deja ver muy bien lo que tiene en la cabeza con respecto a este asunto. Por ejemplo, en una carta que escribe sobre Tepoztlán, él dice que el señor Jesús Conde, que es una persona muy importante ahí en Tepoztlán en este periodo, él está promoviendo la construcción de la carretera que comunique a la Ciudad de México con Tepoztlán, ¿no? Para él la carretera es sinónimo de progreso, ¿no? Sin embargo, Ula Apenes ve la carretera como sinónimo de la degradación de estos pueblos, de la pérdida de las tradiciones, porque él dice, con la carretera van a llegar las gasolineras, van a llegar los autos y van a llegar los turistas. Y entonces, este Tepoztlán que nosotros estamos conociendo ahorita, no va a volver a ser el mismo y todo esto va a desaparecer, ¿no? Lo dice también sobre Ixtapan de la Sal, él dice, y nos quedamos en tal lugar y conocimos a un empresario que tiene la intención de construir un hotel aquí en Ixtapan, ¿no? Y dice, sí, o sea, las carreteras, los hoteles, el turismo, van a traer el acabose de estos pueblos, ¿no? Él lo ve así, porque él, entendámoslo, ¿no? Pues es un europeo que llega en el mero auge del indigenismo, en donde no solamente el indigenismo tiene que ver con esta idea de poner al indio, ¿no? En la modernidad, sino también con este auge de lo mexicano. Tú te acordarás que toda la década de los 20 es esta cuestión de la China poblana, los charros, el ser mexicano. Entonces, él precisamente entra al interés de todas estas cuestiones porque sus amigas, las danesas, organizan fiestas para la comunidad escandinava en donde se visten de chinas poblanas las mujeres y los hombres de charros. En donde él va y compra zarapes a los indios de Texcoco, de Chicón Cuac para ser más específicos, y los ponen en sus paredes como un adorno o son tapetes en el piso, en donde él dice, ya fabriqué mis propios muebles y le puse un motivo de la piedra del sol o calendario azteca y también le dibujé la cabeza de un indio. Entonces, él absorbe todo eso, ¿no? Él absorbe toda esta cuestión de las grandes exploraciones arqueológicas de los 30, no sé, Tenayuca, Malinalco, o se siguen los trabajos en Teotihuacán. Entonces, para él, lo mexicano es lo indio. Y entonces, en la medida en la que esto indio siga estando intocable, es decirlo puro, ¿no? O sea, es esto, ¿no? Hay una parte en la que él dice, los indios ya son casi todos mestizos, o sea, no son indios puros. Entonces, te das cuenta de que él tiene la idea también, está muy en boga en esos años, ¿no? La pureza de la raza y la sangre, todo ese rollo. Entonces, él sí tiene la idea de que el progreso, las carreteras, la modernidad, van a traer el descalabro de estos pueblos, que se van a perder las tradiciones. La lengua, ¿no? Es una de las cuestiones también importantes, porque la integración del indio requiere que aprenda español. Las clases no son en náhuatl, no son en otomí, son en español, se les tiene que enseñar español. Entonces, a él le toca ese periodo, y entonces, en ese sentido, vemos que sí, la arqueología mexicana estaba, y la antropología, ¿no? Estaba interesada en estudiar a los indios y a sus comunidades, pero para integrarlos. Estaban interesados en hacer descubrimientos arqueológicos, pero, por un lado, para atraer turismo, como en el caso de Teotihuacán, y por el otro, para poder desentrañar esta cuestión sobre el origen de la civilización en lo que ahora se llama Mesoamérica. Entonces, tenían esos intereses científicos, y eran más que nada cuestiones muy personales de la élite que estaba al mando en ese tiempo. Pero no estaban muy interesados en estudiar los pueblos de indios desde el punto de vista, pues, ahora sí que científico. Entonces, es por eso que esos trabajos así científicos de los años 30 y de finales de los 20 son de extranjeros. Por ejemplo, el caso de Robert Redfield de finales de los 20, o sea, es un antropólogo estadounidense que va a estudiar Tepoztlán y a las comunidades vivas. Ula Apenes, que va a Chimalhuacán, bueno, que viene, porque estamos en Chimalhuacán, que viene y estudia a la comunidad viva, ¿no? Bodil Christensen, que va a la sierra norte de Puebla y saca fotografías de los otomíes, que es una comunidad viva. Entonces, porque ellos sí ven así como a los pueblos indios o indígenas, como les diremos ahora, como un legado cultural que es digno de conservarse. Pero el gobierno mexicano no lo ve de esa manera. Lo ve como pueblos atrasados a los que hay que enseñarles español, a los que hay que mandar a la escuela y a los que hay que quitarles las supersticiones y las prácticas raras que tienen, ¿no? Entonces, yo es algo que propongo y también en la tesis, ¿no? Este choque de ideologías entre estos escandinavos que sí quieren conservar esto, que sí ven a los pueblos indios como interesantes, valiosos, que no deben de ser intoxicados por la modernidad del gobierno post-revolucionario y este gobierno post-revolucionario con todas estas ideas de integración, de atribuir a los españoles, de quitarles lo indio, ¿no? Por decirlo de una manera. Entonces, ahí sí vemos esto. ¿Me ibas a decir algo? Sí. Pero bueno, entonces, tú que conoces a profundidad esto, la pregunta que te hago, esa no la tenía planeada pero ya salió aquí, si los escandinavos ya traen esa onda de lo indio como valioso por sí mismo desde un principio o la van construyendo en una especie de contacto con los mismos habitantes, una especie de reflexión, quizás una especie de conciencia de lo bueno y lo malo de la llamada modernidad, es decir, ya la traían ellos, yo digo que no, porque cuando tú me dices que en las cartas se logra ver que pues, pues sí tenían al indio como que pues sí estaba muy atrasadón, ¿no? En términos del, viéndolo desde el concepto de la modernidad, pues sí, claro, no había tecnología como tal, yo con base en eso digo, no, bueno, ellos sí venían como que pues el atraso total, la no modernidad y que entonces en un principio podrían haber pensado que habría que modernizar a esta banda nativa, a los indios, por decirlo así, en ese concepto que tú das y que probablemente fueron cambiando su perspectiva y decir, no, los originarios tienen valor en sí mismo y es importante que se conserven así y por lo tanto la crítica a una modernidad, quizá una crítica adelantada, ¿no? Porque ves que la posmodernidad pues ya la crítica, pero este, ahí como fue, tú como lo ves, sí lo ves, como que ya lo traían, decir, lo originario, lo nativo, lo autóctono, por llamarlo así, lo indio, ¿tiene un valor por sí mismo o realmente sí se llegan a ellos a hacer ese proceso de concientización en el continuo contacto que tienen con los pueblos? ¿Cómo fue? ¿De una o de otra manera? Esa pregunta está bien interesante porque de acuerdo a lo que yo sé es estos suecos, los que sí están formados como arqueólogos y etnólogos, estos traen la escuela del que te mencionaba que es Erland Nürdenkull y entonces él veía el valor de los pueblos originarios o aborígenes o nativos de Sudamérica que es con los que empieza Suecia, o sea, el valor era decir, ellos son representantes de la diversidad cultural, entonces Erland Nürdenkull es quien va a crear las grandes colecciones etnográficas del Museo Etnográfico de Estocolmo, él fue su director y entonces él veía el trabajo etnográfico y de investigación de estos pueblos como un trabajo cuya finalidad era recabar esta información y presentarla en un museo etnográfico que diera cuenta de las diferencias culturales de los seres humanos alrededor del mundo, esa fue la intención, él dijo, el museo debe de estar abierto para la gente, la gente debe de venir al museo y debe de aprender sobre la diversidad cultural, más que nada porque estamos hablando de que ya habían vivido la primera guerra mundial, o sea, las diferencias culturales e ideológicas generaban guerras desastrosas en Europa y se venía la segunda, a Erland Nürdenkull le toca la primera y el inter entre la segunda, estamos hablando de que su mayor momento fue la década de los años 20, o sea, esto va a permear en sus estudiantes, sus estudiantes no habían tenido contacto con México, eran más que nada Sudamérica, Sigval Inés había estado allá en Sudamérica, la cuestión es que hasta donde yo encontré en una de las publicaciones dice que Sigval Inés se interesa en México por algunos objetos que hay en el museo y entonces eran objetos más que nada prehispánicos, entonces él decide hacer una investigación en Teotihuacán y excavaciones y es la primera expedición sueca, es arqueológica más que nada, tiene algunas fotografías bien interesantes etnográficas pero son más que nada así como que esporádicas, así como que está chida, está toma, ahí vienen unas personas, esto, o los trabajadores mismos de las excavaciones, sin embargo, en la segunda expedición sueca cuando ellos dan un informe que publican en la revista Etnos que se publica a raíz de esta segunda expedición, ellos dicen, es Justa Montel el que escribe este texto sobre la cuestión etnográfica y dice, cuando estábamos en México en esta segunda expedición, nos dimos cuenta de lo importante que era entender a los pueblos indios actuales para poder entender a los pueblos antiguos, nos dimos nos dimos cuenta porque en el inter en que conseguíamos los permisos para las excavaciones que ya estaban propiamente planetas que era en Chalchicumula de Sesma del estado de Puebla, en Calpulalpa, Tlaxcala y en Teotihuacán, dice, estuvimos yendo a las zonas arqueológicas de los pueblos y entonces pues estuvimos en contacto con los indios y entonces fue cuando entendimos y vimos que había pueblos de indios que seguían teniendo prácticas de más de 500 años y fue cuando dijimos hay cosas en estos pueblos de hoy que son así que remanentes o continuidades de los pueblos de hace 500 años antes del contacto español entonces por eso es importante entender a estos para poder entender a los otros y viceversa entonces ellos se dan cuenta de eso eso no es algo nuevo en la en la antropología de esos tiempos ya se estaba haciendo en otros lugares como Estados Unidos entender estos pueblos modernos pues ya te estoy diciendo que en los 20 ya Robert Redfield había venido a Tepoztlán y había estudiado la vida comunitaria y todo este rollo entonces ya no es algo nuevo pero para los suecos si es algo nuevo vincular la vida de los pueblos contemporáneos con la cuestión arqueológica para ellos si es así de no manches pues los pueblos de ahora tienen un montón de cosas bien interesantes que se pueden estudiar y entonces es por eso que Ulapen se clava en lo de Chimalhuacán lago de Texcoco Bodil Christensen se clava en cuestiones de hechicería en esto de papel amat en San Pablo en los textiles Sigvaline se clava él era arqueólogo pero empieza su cuestión etnográfica por la cuestión del mapa de Uppsala y entonces él empieza a estudiar estas cuestiones de la pesca en Chimalhuacán del uso de las redes Justa Montel escribe un texto sobre los yaquis en Tlaxcala él dice cómo es que estos yaquis del norte de México están en un cuartel militar en Tlaxcala pero siguen conservando sus danzas sus tradiciones a tal grado que ellos compran objetos y se los llevan al museo etnográfico de Estocolmo entonces para ellos iba a ser bien interesante y bien fundamental entender la vida de estos pueblos que como te decía hace ratito los estudiosos mexicanos no estaban muy interesados en eso porque lo que querían era entender sí a los pueblos indios pero para insertarlos en la modernidad no para conservarlos ni respetarlos ni nada de eso y los extranjeros si era como tienen un montón de cosas bien interesantes que vale la pena estudiar como el aguautle o sea para empezar nada más una cosa las danzas la vestimenta los rituales la lengua y en ese sentido no he podido yo todavía fundamentar esto para decir que ellos pudieron haber sido pioneros en muchos de esos temas de investigación en la década de los años 30 todavía no tengo los datos suficientes para poder asegurarlo pero sí he empezado a incursionar en muchas cosas bien interesantes como esta cuestión de la brujería como esta cuestión por ejemplo el crisis tiene fotografías de las cuevas de Alcalica ahí por Amecameca donde se van a dejarle flores a una cruz que está en una cueva en el volcán entonces se empiezan a interesar en todas estas prácticas de los pueblos indígenas del momento pero para documentarlas y entenderlas como elementos culturales de estos pueblos entonces ya para terminar esta cuestión me preguntaba también hace ratito si o sea para qué nos sirve ahora o sea saber otra vez todo esto saber todo esto Ramón Iglesia que fue uno de los exiliados españoles de allá de la guerra y que también formó parte de estos historiadores del colegio de México él cita a un escritor francés apellidado Guido no sé cómo se pronuncia ese nombre pero él dice que este autor escribió en alguna ocasión que el ser humano tiende a olvidarlo todo y que entonces el trabajo del historiador es refrescarle la memoria no es que nosotros estemos así que redescubriendo la pólvora o etcétera ¿no? sino que básicamente nuestra chamba es recordarle a las generaciones contemporáneas qué es lo que hubo en el pasado por ejemplo cuando se hizo todo esto de las fotografías de Ulápenes para ellos era cotidianidad para ellos era tenía una finalidad hacer eso ¿no? para nosotros ahora bueno en mi caso como historiador es recuperar las fotografías darlas a conocer recuperar todo el contexto y hacer que las personas se den cuenta que esas imágenes forman parte de su legado cultural esa final de cuentas es la importancia porque como lo hemos visto en las charlas muchas personas se quedan así de estas imágenes que nos muestran le dan ya nada más como sustento a las imágenes mentales que yo tenía por las cosas que me contaban mis abuelos entonces muchos niños de los que están yendo a las pláticas como tus hijas o sea están conociendo un Chimalhuacán que ya no les tocó y es como yo lo he dicho en las pláticas cuando hablamos ya de las fotografías de Bodil Christensen y del niño que está ahí con el pato con el hilo y que está viendo cómo se está formando la armada los niños son los continuadores de las tradiciones culturales de los pueblos entonces en este sentido ver que las personas que se han interesado por las charlas están llevando a sus hijos para que conozcan ese Chimalhuacán de antaño con unas fotografías que ellos tuvieron que esperar años para conocer pues es fabuloso porque le están dando la continuidad natural al proceso de recreación cultural y de permanencia de las costumbres entonces yo sí considero que estos valores que se generan a través del legado cultural son vitales porque crean una cohesión e identidad pues ahora sí comunitaria en lugares por ejemplo como Chimalhuacán en donde me han platicado todas estas personas con las que me he acercado de los avecindados de las creaciones de nuevas colonias que son de personas que no son de Chimalhuacán en lugares complicados como Chimalhuacán por la delincuencia por la falta del respeto por todas estas cosas o sea crear identidad siempre va a ser fundamental en un país en donde ya tú estás viendo lo que está pasando todos los días pues volvernos a acercar un poquito a esto que se hizo a un lado pues es fundamental entonces yo sí considero que es bien importante que se recupere que sigue tiene una importancia fundamental y que así como los expedicioneros suecos en la década de los 30 dijeron hay que mantener esto hay que conservar esto hay que estudiarlo hay que dejarlo no sé si hayan pensado para la posteridad yo creo que sí porque venían del museo que el museo era para eso pues así yo también considero que en Chimalhuacán como ya ha empezado a platicarse en las charlas pues los mismos las mismas personas originales de acá pues deben de juntarse crear un museo poner estas fotos o sea realmente hasta donde yo tengo conocimiento nadie se había interesado por hacer una exposición hasta el cronista actual a pesar de que yo en el gobierno anterior me acerqué también y no hubo respuesta pero a final de cuentas por los intereses que pueda tener uno u otro lo importante es que el material está circulando la gente lo está conociendo y todo esto está empezando otra vez a estar en la mesa de la discusión y la gente dice ah pero pues yo también tengo unas fotos y es lo que queremos en las charlas que estamos haciendo que se mochen que las compartan no nos las vamos a quedar las vamos a digitalizar el consejo las va a digitalizar y se les va a devolver pero eso sí es algo que yo también aclaro mucho una vez que tu material sube a la red olvídate olvídate porque ya tal vez te va a dar coraje que le pongan su marca de agua y todo pero de eso se trata la divulgación y sí considero que es importante que se conozca todo esto otra vez ok